Buenas tardes amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de debate odontológico. La gente está optando más por salvar sus dientes, o sea, están aumentando los tratamientos endodonticos. Pero así como aumentan estos tratamientos, también aumentan los fracasos en endodoncia. Entonces hemos invitado a un especialista, al doctor Ansardo López, para hablar sobre retratamientos en endodoncia. Démosle la bienvenida por favor al doctor Ansardo López. Muchas gracias, buenas tardes, gracias. ¿Cómo estás Ansardo? Bienvenido por el programa. Bien, felizmente, muchas gracias por la invitación. Contento de estar nuevamente acá en las entrevistas del Colegio Odontológico del Perú. Ansardo, los retratamientos se dividen en quirúrgicos y no quirúrgicos. Hoy vamos a hablar sobre quirúrgicos. Es una forma de clasificar a los retratamientos, ¿no? Bueno, la primera opción siempre es la no quirúrgica. Abordar el diente no quirúrgicamente, ¿no? Y la posibilidad de mejorar la condición que no se haya logrado con el primer retratamiento es la vía quirúrgica. Exacto. Cuando hablamos de retratamientos no quirúrgicos surge un término que es enfermedad post-tratamiento, que habla sobre los fracasos endodónticos. ¿Cuáles serían las causas de estas enfermedades post-tratamiento, esos fracasos en todo caso? Bueno, como mencionamos, la primera alternativa frente a un fracaso endodónsico, ya sea por dolor, por infección, de carácter estético, inclusive cuando el diente se oscurece, la primera opción es el retratamiento. Las enfermedades que pueden aparecer después pueden ser a nivel óseo, que se presentan y se verifican histológicamente, para lo cual, como mencionamos, la primera alternativa sería volver a hacer esa endodónsia inicial. Evidentemente, el pronóstico no es el mismo, frente a un retratamiento, las condiciones ya son distintas, ya probablemente se generó una infección dentro del conducto a nivel periapical, pero la primera alternativa sigue siendo la quirúrgica. Ah, perdón, la del retratamiento. ¿Y en qué casos podemos decir nosotros que este es no quirúrgico? Cuando no envuelve ningún tipo de invasión hacia la raíz, hacia el ápice, a través de un colgajo, a través de una ventana ósea, es decir, vía convencional, a través de la cámara, a través del ingreso convencional, de la apertura. ¿Tienes algunas imágenes que nos puedan ilustrar? En relación al retratamiento, sí, cómo no. Bueno, el retratamiento, básicamente lo que uno intente en el retratamiento es mejorar la condición que antes existía, ¿no es verdad? Uno tenía un diente tratado que por alguna razón fracasa y lo que va a buscar con ese retratamiento es que mejore la situación. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un diente, este que estamos señalando con el cursor, del 2-1, con presencia de lesión periapical. Este diente sufrió, inclusive, una cirugía periapical, cuya modalidad fue la apisectomía. Permaneció un resto de butapercha del tratamiento anterior. Y ese dientecito, con posibilidades de mantenimiento en boca bastante reducidas, llega a la consulta. Posteriormente, lo que se le hizo fue simplemente un retratamiento endodónsico, aislando, que es fundamental para el retratamiento, ya que la principal idea aquí es remover la mayor cantidad de microorganismos posible de ese conducto. No solo remover la mayor cantidad de microorganismos, sino no permitir que entren más a través de un correcto aislamiento absoluto, como podemos ver acá, en este caso un aislamiento a distancia, no el clamp sobre el mismo diente, sino a distancia. Y después los procedimientos convencionales de remoción de butapercha, aspiración, esta es una cánula aspiradora, que inclusive entra al lugar de la infección, intentando, por el conducto era muy amplio, intentando alguna posible aspiración de alguna secreción que pudiera encontrarse en esa lesión periapical. Posteriormente, bueno, a que se remueve la butapercha, se deja una medicación intraconducto, que es a base de hidróxido de calcio, esta puede permanecer alrededor de 15 días, 30 días. El sellado coronario debe ser lo más hermético posible para evitar, en esos 15, 30 días, que ingresen microorganismos por esta vía coronaria, para después, posteriormente, terminar con la obturación y hacer las radiografías de control. Ansardo, dime, entonces, ¿cuáles serían las indicaciones en un tratamiento endodontico? Lo que se verifica es el no éxito, vale decir, un diente que se le ha hecho endodoncia, y por ejemplo, después de algunos meses, continúa la sintomatología, es decir, hay dolor, aparece algún signo, fístula, alguna fístula, tumefacción, en el transcurrir de esos meses, tal vez no presentaba lesión periapical, y aparece una lesión periapical, o la lesión periapical que existía, evidenciada radiográficamente, se ve que no disminuye, y por el contrario, va aumentando. De tal manera que ese diente, o que el diente pueda haberse oscurecido, de tal manera que, al no cumplirse esos factores, que son los que consideramos de éxito, en el tiempo, más, menos tiempo, dependiendo de cada caso, es donde se podría indicar la necesidad de un retratamiento. Ah, qué bueno. Otro factor más sería, en relación a la infección, perdón, por ejemplo, cuando dientes tratados adecuadamente, desde el punto de vista endodónsico, no son restaurados definitivamente, quiere decir que se quedaron con eugenato, por ejemplo, por cinco meses. Ya. Ese diente, restaurar ese diente definitivamente, sin un retratamiento, corremos el riesgo de que pueda haber habido filtración marginal, entre la masa obturadora y las paredes del conducto, que posteriormente son microorganismos, puedan llevar al fracaso de ese caso. Pero, eso es la pregunta, pues, cuando realizamos los retratamientos, ¿no? Y qué instrumental podríamos, y materiales a utilizar, ¿no? En todo caso, para hacer eso. Porque también hablamos de, hay desobturación total y parcial, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo. Claro, la desobturación total es, para remover toda la utapercha, como su nombre lo dice, porque hay algún factor que lleva al fracaso. Por ejemplo, la presencia de una lesión periapical. Entonces, aquí tenemos la presencia, aquí tenemos la vista, perdón, en la imagen, de un agente disolvente de utapercha, un solvente como es el siloden, existen otros, ¿no? Aquí tenemos la vista de una lima gestron, aquí trabajando la lima gestron, dentro del conducto, retirando utapercha. Utapercha, digamos que es una etapa inicial, con un instrumento manual, sirve de guía, para después poder llevar un instrumento rotatorio. Por ejemplo, las fresas de Gates, que en este caso estamos viendo cómo está removiendo la utapercha, estamos en presencia de un conducto recto. Entonces, podemos utilizarla. Estos son dispositivos manuales, que se calientan a la llama, y uno puede iniciar el retratamiento desde la cámara, tercio cervical, radicular, retirando utapercha. Son de diferentes dimensiones, se van midiendo, entonces uno puede ir avanzando, abordando ese caso. En el caso de que pudieran ingresar, ¿no? Ahí podemos ir apreciando cómo van ingresando al conducto. Este sería una desobturación parcial. Pero ojo, esta desobturación parcial no es con la intención de retratar todo el caso, sino de crear un espacio para el futuro poste intra-radicular, ¿no? Lo que sería una desobturación parcial. Y aquí tenemos instrumentos rotatorios, estos de aquí que estamos señalando con el cursor, el 1, el 2 y el 3, del sistema proteiper, que es este de acá. Entonces, muchos o algunos de los sistemas rotatorios en endodoncia tienen sus instrumentos para desobturar. Y este es el caso, bueno, que estábamos viendo hace un momento. Ya que hablamos, cuando hablamos de instrumental, también hablamos de los métodos de retratamiento, ¿no? Hay diversos métodos, bueno, tú lo puedes decir mejor, ¿no? Mecánicos, térmicos, químicos. Exactamente. ¿Nos puedes explicar al respecto? Cuando hablamos, por ejemplo, de desobturación total, ¿no? El método químico, por ejemplo, es este de aquí, donde tenemos lo que mencionamos hace unos minutos, el aceite de cáscara de naranja, eucaliptol, ese es el método químico. Estos solventes de butapercha se pueden utilizar hasta el tercio medio. Más allá del tercio medio no, porque son irritantes. Entonces, si pasaran al periápice, irritarían esa zona periápical. Ahí tendrías que hacer un método combinado, en todo caso. Un método combinado, exactamente. Inclusive el térmico es el que vimos también calentando al mechero, se inicia el tercio o remoción de la butapercha, que muchas veces permanece en la corona, a nivel de la apertura, se va retirando esa butapercha. Tercio cervical, tercio medio, se puede utilizar un método químico como este, ¿no? O se pueden combinar. Este es el de otra firma comercial, ¿no? También se está retratando este caso, donde podemos ver cómo pasa este instrumento, unos 3 milímetros más o menos. Y el diente permaneció así, ¿no? Inclusive aquí se ve el instrumento, aquí se está llevando desde el vaso Dapen el solvente, para retirar la butapercha contigo al instrumento, y después poder, con una pinza portagujas, portagujas, o pinza mosquito, afilada, adelgazada, pinzar este instrumento y traccionarlo. De tal manera que ahí sí se puede continuar el tratamiento endodoncio. Entonces hay que adaptar instrumental para poder... Hay que adaptar instrumental, exactamente. Nosotros tenemos la capacidad artesanal, si se puede decir así, como esta pinza portagujas, que la desgastamos en el motor para desgastar acrílico, y hicimos sus bocados bien finos. De tal manera que en estas circunstancias, una vez que se puede ver el fragmento metálico, se puede llegar a pinzar, no con la pinza para algodón, porque no se puede hacer tanta presión. En cambio con esta se cierran los bocados, los dientes que tiene, y ahí se puede traccionar. Ah, creatividad, eso tú lo creaste, tú lo inventaste. Sí, 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 en el consultorio. Bueno, son pinzas delgaditas, ¿no? Son pinzas que uno las ha adelgazado. De tal manera que así se pudo retirar ese instrumento. Aquí estamos llevando el solvente, no lo llevamos del mismo pico de... o de la botellita, ¿no? Porque eso va a contaminar, va a generar una contaminación cruzada. Entonces, vertemos unas gotas aquí, en el vaso Dappen, ¿dónde está el cursor? En el vaso Dappen, las pinzamos y por capilaridad, tal vez aquí no se vea, la gota, una vez que se abren los bocados de la pinza, ingresa. Y ahí lo llevamos, en este caso, con una lima 80. Y midiendo, en este caso, la lima 80, hasta el tercio medio, no hasta el final, para que el solvente solo trabaje hasta ese sector. ¿Por qué? Por lo que el sector puede ser irritante si es que pasara a nivel de hueso, ¿no? Claro, claro que sí. Y también podemos hablar, por ejemplo, cuando hablamos de métodos mecánicos, cuando la gutapalcha está bien condensada y cuando está mal condensada, también varían las técnicas, ¿no? Ah, sí, 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 cada caso es un caso, como dice el doctor Mario Leonardo. Aquí, por ejemplo, se está iniciando con una lima tipo K y en muchas ocasiones, con la lima Gestron, que es esta de aquí, lo que hemos logrado es, si me permite su momento, voy a buscar la fotografía, hemos logrado calzar esa gutapercha, aquí la tenemos, con la lima Gestron y traccionarla, es una especie de, digamos, como un corcho, ¿no? Acá. Este es un caso que retiramos del tercio apical, obviamente un conducto recto. Entonces, con la lima Gestron logramos que se introduzca en la masa de la gutapercha y hacemos un solo movimiento y retiramos todo. Que si en este caso colocamos solvente, este era el tercio apical del conducto, ese solvente puede viajar e irritar. De esta manera retiramos todo el bloque. Entonces, una alternativa, evidentemente hay que medir la lima Gestron para no sobrepasar la medida de trabajo. ¿Cada caso es individualizado? Es, uno se tiene que analizar, como todo lo que es biología, ¿no? Claro, muy interesante, claro. Esto no es matemática, esto no es ciencia exacta. Claro. Hay casos, pues, que cuando no está bien obturada también puedes entrar entre la pared y la gutapercha. Exactamente, exacto. Cuando hay un instrumento fracturado, por ejemplo, y se tiene que retratar. Ajá. Dependiendo del tercio radicular en que se encuentre el instrumento separado, se puede hacer más sencillo o más complicado, ¿no? El poder atravesarlo, removerlo, para retratar ese caso. Que eso también va a ser un retratamiento. Va a depender del tipo de instrumento, hace cuánto tiempo ese instrumento está en el conducto, ¿no? Y otra serie de factores, la presencia de una lesión periapical, ¿no? Y cuando queremos retirar, pues, una gutapercha que está bien condensada. Es complicado, eso sí es complicado. Cuando está bien complicada y cuando, por ejemplo, ha pasado muchos años, una endodoncia antigua que fracasa después de algunos años, cuyo factor etiológico se desconoce. Hay un artículo de unos autores, Ching, uno de ellos, que justamente lo tengo acá, que dice que los factores de fracaso muchas veces se desconocen e inclusive aparecen después de diez años, como señala este artículo, justamente que los separé. Después de diez años que el diente había sido exitoso, bien restaurado, no ha habido fractura vertical, no hay problema periodontal, la oclusión del paciente está normal, sin embargo, el caso comienza a fracasar. Después de diez años, comienza a aparecer lesión. ¿Por qué podría ser eso? Una de las causas podría ser que las bacterias que se encuentran ahí, porque no siempre eliminamos todas las bacterias, de alguna manera se reactivan esas bacterias. Se reactivan esas bacterias por factores que se desconocen, los cuales llevarían al fracaso de ese diente, ¿no? Dime, los cementos, de repente en esa época, no sé si eran tan buenos como los que están, los cementos de obturación, como los de estos tiempos, que puedan permitir un buen sellado muy aparte en la buta percha. Podría tener alguna influencia, actualmente los cementos cada vez se están mejorando, se van haciendo con la intención de que sean lo más antibacterianos posibles, solo que eso también por otro lado los hace tóxicos. Ah, ok. Aquí vemos una parte porque no puedo cerrar esto de acá. Para poder ver, este es el artículo. Bueno, vamos a una pausa, ¿me permite? Sí, ¿cómo no? Vamos a una pausa comercial y volvemos aquí en debate odontológico con el doctor Ansardo López. Gracias. ¿Cómo cierro este pedacito de acá? Amigos, volvemos aquí en debate odontológico. Ansardo, estábamos hablando cuando las endodoncias eran bien condensadas y antiguas. ¿Cómo va a ser para desobturar eso? Ahí es una combinación, lo que mencionaste hace un momento, es una combinación del uso químico, térmico, mecánico, ahí hay que valerse de todas las herramientas que uno tenga, limas convencionales tipo K de acero para ir retirando la butapercha. Porque cuando va pasando más tiempo la butapercha va sufriendo cambios estructurales que hacen que sea más resistente a la remoción. ¿Me ibas a enseñar un artículo? Sí, acá tenemos un artículo justamente que es este de acá de estos autores Cheung y Chang de la Universidad del Hospital de Hong Kong donde en este artículo hablan de lo que dicen los brasileños la preservación o el control a distancia. ¿Cómo después de 10 años se ven casos que habían sido exitosos en endodoncia que fracasan? ¿No? Que fracasan y justamente lo que estábamos conversando tal vez existan microorganismos que queden en un estado de inanición no inanición un estado de latencia que después de ciertos años se reactiven por algunos factores que aún se desconocen y que podrían causar infección no contaminación sino infección nuevamente y que aparece la lesión que había desaparecido años atrás ¿Y aún así con el calor con el material de obturación han quedado ahí en latencia como tú dices ¿no? Han quedado bien obturados bien restaurados desapareció la lesión en aquella época y después de algunos años aparece nuevamente es decir que en ese caso disminuye el índice de éxito ¿Y no son digamos son conductos curvos alguna característica? No 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 hay características anatómicas que puedan ser relevantes ¿no? en cuanto a las variables del caso ¿no? no 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 A veces se podría pensar en un conducto curvo que tiene conductos accesorios de repente por ahí ¿no? que inclusive aquí por ahí separan ¿no? el grupo masculino femenino ¿no? superiores inferiores y los porcentajes entonces es un artículo muy interesante para los que puedan tener duda o hayan tenido un caso así podrían revisarlo y pueden encontrar algunas respuestas o entender por qué endodoncia a veces tiene estas situaciones que no son fáciles de entender exacto y cuando tú usas método mecánico usas un tipo de fresas ¿no? hay unos que usan fresas largo y otros las gates ¿no? sí sí alternando las fresas principalmente la forma manual como para crear una vía una vez que se retiró algo de utapercha uno ya tiene la vía es decir no ingresar de frente con el instrumento rotatorio que podría llevarnos un desvío puede que sea más rápido pero tal vez no tan seguro como lo sería retirar algo no toda la utapercha ya tengo la dirección la vía como decimos y ahí comienza a entrar por ejemplo las fresas gates alternadamente no es necesariamente que sea 3, 2, 1 uno puede ir alternando de tal manera que sin hacer presión la fresa se va adecuando al diámetro del conducto entonces se va desgastando de acuerdo a eso y no se producen desgastes excesivos ni los invenciables desvíos ¿pero tú tienes algún técnico una técnica para esa secuencia digamos o es tú no, no es que hay una técnica precisa existen los instrumentos de retratamiento del sistema protaper del sistema M2 entonces vienen con una secuencia uno puede ir aplicando esa secuencia en ese caso son la fresa 1 la 2 la 3 y dime Lisandro y Gonzalo riesgos hay riesgos y accidentes también en esas desobturaciones pueden haber riesgos ¿no es cierto? ¿cuáles son digamos algunos de esos accidentes que pudieran suceder cuando nosotros intentamos desobturar y no tenemos el conocimiento de la preparación adecuada para poder hacer eso? sin duda los desvíos los desvíos o en algunos casos las perforaciones ¿no? en algunos casos empujar la gutapercha fuera del conducto si es que esta gutapercha no estuvo debidamente condensada compactada es otra posibilidad que se puede que se puede dar como dije antes aumentaron las endodoncias pero también aumentan los fracasos entonces y también bueno puede suceder que alguien intente desobturar y no tenga la preparación adecuada y suceden estos accidentes ¿no? ¿tienes algunas imágenes? esta es esta es una imagen de la pinza portaguja que la hemos adelgazado aquí se ven los desgastes aquí se ven los bocados más finos en este caso fue para un para un instrumento para un poste prefabricado de tipo metálico rosqueado entonces ahí con los bocados adelgazados pudimos pinzar ¿no? y girar antihorario destornillando si cabe el término el poste del conducto para iniciar el retratamiento claro también debe haber casos en que hay que hacer un retratamiento y la pieza dentaria está con poste claro es súper difícil claro la remoción de poste ahí salió el pernito hay algunas risas ahí de alegría entonces en ese momento se logró retirar claro la parte de remoción de postes como vemos acá en endodoncia es fundamental ¿no? porque para poder acceder a esa parte que deseamos retratar tenemos un impedimento mecánico que es un poste un poste imagínate si estamos hablando de obturaciones bien condensadas y antiguas me imagino que un poste debe ser más complicado entonces retirar un poste dependiendo del tipo de poste los postes prefabricados muchas veces tipo metálico como este aquí Radix Anker con una cabeza amplia muchas veces no son tan complicados de remover ¿no? cuanto más largo el poste más complicado es así cuanto más bien adaptado esté a lo más tiempo haya pasado igualmente ahí utilizas la pinza que tú me dices que es adaptado ¿no es cierto? en estos casos de los postes prefabricados y si no el uso de ultrasonidos para buscar quebrar el cemento entre el poste colado por ejemplo y la pared entinaria entonces ese ultrasonido nos ayuda mucho las funciones del ultrasonido es otro método aparte que tenemos el mecánico el ultrasonico sobre todo en casos de postes ¿no? en casos de postes sí es un método que ayuda mucho bastante inocuo ¿y alguna una punta en especial que utilizas el ultrasonido para los sistemas ultrasonicos actualmente vienen con tres los eléctricos vienen con tres funciones la función endodónsica periodontal ¿no? la de remoción de postes esto es uno de los de los equipos que utilizamos esta punta es la que se aplica en las diferentes caras del muñón y lo que se busca es que se dé una quiebra del cemento que une como mencionamos el poste colado con la pared entinaria son unos segundos que se aplica por la cara vestibular palatina mesial distal y cuando el poste es circular se puede intentar en forma antihoraria como vimos la pinza no solo que con ultrasonido con la intención de que sea retirado y es de mucha ayuda en caso de los postes de fibra la técnica obviamente no sé si será igual que esta o que técnica usas tú para para removerlo muy buena pregunta los casos de remoción de postes de fibra de vidrio son distintos son distintos definitivamente las veces que tengo que remover me preparo como para una pequeña cirugía en la mañana con mucha luz mucha tranquilidad mucho descanso de la vista porque el poste circular en algún momento se mimetiza con la dentina entonces uno para poder ver la circularidad y darle al poste que no va a salir por ultrasonido ni mucho menos por tracción uno tiene que desgastarlo entonces utilizamos fresitas muy finas tanto de alta como de baja velocidad de alta en un inicio tercio cervical y después baja velocidad como la fresa LN que en inglés significa long neck o cuello largo creo que hay que enchufar la computadora bueno nos vamos a otra pausa comercial y volvemos con el doctor Ansardo López gracias continuamos aquí en debate ontológico con el doctor Ansardo López Ansardo estábamos hablando de desobturación de espivos de fibra es difícil cuéntanos bueno decíamos que en ese caso hay que agudizar mucho la vista me preparo mentalmente porque la vez pasada me tocó una molar por ejemplo del papá de una amiga y que lo recomendó al señor que por aquí por adentro este genera una responsabilidad y tenía lesión periapical el señor ya no tiene muchos dientes ese diente estratégicamente es importante para su futura rehabilitación desde el punto de vista integral entonces era un diente importante y como que a uno lo cargan con esa responsabilidad uno no había hecho el endodonce no había hecho el poste sin embargo y por otro lado bueno las esperanzas están puestas en ti algo así y por otro lado es motivo de mucha satisfacción porque si hay esa confianza pero no deja de ser una responsabilidad entonces ahí hay que ver el poste circular y darle y muchas veces desgastarlo no queda otra el ultrasonido algo puede ayudar y en otros casos no y hay que colocar fresitas finitas como esa fresa LN que mencionamos o de cuello largo y darle darle a la fresita con la fresita ahí uno se va dando cuenta es como que se siente diferente la estructura la textura del poste que el de la dentina pero igual es una porción muy interna no se logra ver uno hace un ligero movimiento se desvía y desgasta además hay miedo de desviarte y crear un conducto exactamente una falsavilla hasta que puedes ver rosadito o sientes ya claramente cuando metes la lima y sientes blandito ahí está la buta percha y cuando comienzas a retirar y sale la buta percha y ya puedes respirar entonces ahí se continúa con el tratamiento normal pero en ese caso era un conducto palatino en una molar entonces no es tan sencillo como un conducto recto un diente anterior tal vez regresamos aquí en debate odontológico con el doctor Ansardo López Ansardo estábamos hablando de desobturación de espigos de fibra ¿cómo hacemos eso? comentábamos justamente que para desobturar espigos de fibra retirarlos hay que concentrarse mucho con la visión para diferenciar lo que es el poste que son circulares y lo que es dentina porque entonces hay que desgastarlos con fresas de diferentes tamaños muy concentrados descansada la vista fresas redondas de alta velocidad baja velocidad mucha intuición mucho conocimiento de anatomía interna porque cualquier desvío ahí ya puede generar una falsa vía o llevar al fracaso también usas la ayuda la ayuda en magnificación utilizamos lupas de cabeza que actualmente son están muy económicas lo ideal sería utilizar el microscopio odontológico sin embargo el uso de lupas diferentes los lentes que tienen las lupas no con luz uno de tal manera mantiene su su distancia ayudan enormemente en este tipo de circunstancias los microscopios todavía están caros pero en algún momento ya van a estar al alcance si yo creo que si igual si los equipos laboratorios que antes estaban caros el RBG que antes también un poquito ahora muchos contábamos con esos equipos que bueno tienes algún esta es una imagen de por ejemplo algunas circunstancias que hace rato me preguntaste de como no siempre es necesario calentar al rojo vivo el atacador con el que se va a desobturar y esto tiene que ver justamente con el mayor tiempo que pase el endurecimiento y la transformación estructural de la utapercha que haría necesario más calor y que en otros casos no es necesario que se llegue al rojo vivo porque ese calor se transmite al ligamento periodontal y si fuera excesivo y por mucho tiempo que no lo es porque apenas sale de la llama va disminuyendo el calor del atacador pero si fuera excesivo puede lastimar ligamento periodontal entonces la idea es que no se dé ¿el equipo rotatorio podría ayudar en algo para desobturar? si hace un momento mostramos algunas fresas de esos sistemas rotatorios que son estas de acá estas pertenecen al sistema protaper hay del sistema M2 también el sistema protaper es este esta es la F3 para instrumentación de conductos y esta cajita es la de protaper retratamiento la 1 la 2 y la 3 que trabaje en un motor eléctrico hay diferentes marcas en el mercado y que van a ayudar en la remoción de la utapercha como este equipo ya ayuda bastante a hacer tratamientos endodonticos en este caso también la desobturación ¿no? si y cuando hacemos ya hemos desobturado toda esta pieza dentaria ¿la obturación la haces igual como si estuvieras haciendo una obturación de una endodoncia? una vez que se retió la utapercha en retratamiento hay que hacer un reacceso porque muchas veces el tratamiento fracasó por un acceso insuficiente inadecuado y reducido y no se pudo encontrar algún conducto por ejemplo o no se pudo instrumentar otro bien de tal manera hay que hacer un reacceso una repreparación biomecánica para finalmente una reobturación y esa obturación puede ser con la técnica de obturación que uno más domine ¿y el pronóstico de estos tratamientos? el pronóstico dependiendo del caso por ejemplo si apareció una gran lesión periapical el pronóstico va a ser menor no va a ser igual tratar un diente por primera vez así tenga infección por ejemplo lo que sería una infección primaria que un diente que ya fue tratado en una primera ocasión y retorna a que sea tratado por una segunda vez esa infección ya tiene otros componentes microbianos esa es una infección llamada secundaria donde vamos a esperar una respuesta más virulenta de parte de los microorganismos de tal manera que los cuidados que se deben de tomar son mayores que se debieron tomar en el primer tratamiento o que tal vez se tomaron pero no surgieron el efecto entonces antes de pensar en una cirugía complementaria haríamos ese retratamiento frente a esta infección secundaria ¿no? aparte de ya la estructura en talia bueno ¿se puede debilitar? sin ninguna duda en el reacceso la reinstrumentación nosotros que hacemos en doncia tenemos que tener dos responsabilidades principalmente con el diente una responsabilidad estructural la que están mencionando de no desgastar excesiva indiscriminadamente ese diente pero si lo necesario para poder ubicar conductos y que no queden conductos que después pueden llevar a sintomatología o infección es decir si bien debemos ser conservadores e intentar mantener la mayor cantidad de estructura dentaria tampoco podemos ser tan escuetos de no poder ver conductos de no poder instrumentar conductos porque a la larga van a terminar en fracaso entonces una la responsabilidad es la estructural y la otra responsabilidad es la microbiana o patológica de eliminar la mayor cantidad posible de microorganismos dentro de esos conductos que podamos instrumentar que son los conductos principales porque no todos los conductos los podemos instrumentar no todo el sistema de conductos radiculares se puede tratar de ahí que nos valemos con la irrigación aspiración aumentando la concentración de cipoclorito de sodio aumentando la frecuencia de irrigaciones y aspiraciones a través de cánulas adecuadas que van al lado de la aguja y van succionando el líquido nos valemos del aislamiento el aislamiento no debería llamarse aislamiento absoluto el aislamiento es aislamiento no existe aislamiento relativo eso no ayuda en endodoncia actualmente por ejemplo y este es otro tema que tocaremos en la siguiente presentación que será de actualidad en endodoncia en septiembre el aislamiento actualmente ya no es opcional el aislamiento es parte del tratamiento endodóxico algo que se tiene que hacer sí o sí que en algunos casos uno se demore que sea complicado aislar que el paciente pueda manifestar algún rechazo son otras condiciones que con la práctica adecuada o el conocimiento necesario se pueden manejar hay muchos colegas que no hacen aislamiento absoluto porque no saben lógico si uno no sabe o no sabe la importancia probablemente no lo va a hacer por desconocimiento lo aprendieron por aprobar y nada más tal vez no aprendieron el valor que tiene para reducir las posibilidades de fracaso y por otro lado hay situaciones que sin duda sí son complicadas y que hay que utilizar alternativas al aislamiento absoluto colocar clamps a distancia policarboxilato para sellar pequeños espacios por donde puede pasar la saliva cianocrilato de etilo como tris que también se utiliza tris o recuperación de espacio biológico si fuera el caso si la encía está tal vez infragingival y ese diente es importante para salvar entonces el aislamiento absoluto es parte de todos estos recursos como estamos mencionando hay nuevas alternativas como tú dices y todo es cuestión de actualizarse y es cuestión de actualizarse sí Ansardo cuando hablamos de obturación ¿tú usas alguna técnica de obturación específica? básicamente sí básicamente las tres técnicas que manejo es la compactación lateral la compactación vertical también y la técnica de obturación por termocompactación a través del uso de los guta condensos ¿ya? yo sé que esto son técnicas individualizadas según el caso ¿no? pero en caso de retratamiento cuando tú obturas ¿tú utilizas esa técnica que tú estás diciendo? cualquiera de esas cualquiera de esas la que pueda utilizar dependiendo de las circunstancias anatómicas ¿tienes casitos clínicos que podemos de retratamiento? ¿se pueden ilustrar sobre cómo se está hablando? ¿cómo no? bueno este ya lo vimos vamos a ir pasando otros este ya lo vimos este fue para concluir este caso ¿cómo llegó el paciente? se retrató este caso de aquí también que aquí inicialmente tenía dos postes uno acá acá hay una división no sé si se puede apreciar y acá hay otra otro poste parece que en el intento de remover este no se pudo y hicieron otro encima y cementaron otro poste prefabricado encima que bueno lo logramos retirar como se puede ver ahí ¿no? tenía creatividad para esas cosas acá acá hay uno de los postes no se pudo retirar y tomaron impresión y hicieron otro encima bueno tal vez en este momento sea gracioso pero para el paciente no hay nada gracioso es lamentable y este diente tenía dos lesiones una periapical y una lateral y este otro de aquí entonces retratamos los dos primero se retiró un poste aquí están las lesiones los provisionales que son importantes en este caso por el lapso que va a quedar con hidroxio calcio no puede haber filtración tampoco aquí ya se retiraron ambos se retrató aquí lo que removimos de gutapercha fue un excesivo y tuvimos que aumentar una porción la flecha roja y aquí ya se colocó el nuevo poste aquí está el otro dientecito ¿en ese caso que está bastante abierto ¿qué poste está...? aquí se colocó el rehabilitador colocó después de conversaciones de fibra de vidrio y se restauró acá ¿no? es decir es un poste anatómico ¿no? individualizado al caso aquí se ve que ya hay reducción de la lesión aquí también prácticamente aquí permanece algún alguna radiolucidez después de tres años a pesar de eso consideramos que de acuerdo a las circunstancias de cómo llegó cómo se presenta ahora creemos que se está logrando el éxito por lo menos ¿no? este fragmento de gutapercha cómo se desplaza cómo los cuerpos extraños de acuerdo a la formación de nuevo hueso van adecuándose a esa nueva formación a ese nuevo crecimiento lo mueven aquí lo movió de lugar ese trabeculado nuevo va generando un movimiento en este caso la gutapercha ya que este crecimiento esta formación es dinámica ¿no? esto es un proceso dinámico estos son casitos aquí hay otros de retratamiento vamos a ver aquí algunos este es un casito que pude verlo hace muchos años con el doctor López Vegaso donde en el intento de retratamiento se fue la gutapercha después se reobturó pasaron cinco años y ahí está la reparación ¿qué es lo que podemos ver en este caso? que de acuerdo a las condiciones que uno le brinda al organismo lesiones de esta magnitud pueden reparar y aquí está el cuerpo extraño y a pesar de la permanencia del cuerpo extraño que también como hemos mencionado ahorita ha cambiado de lugar se está desplazando sin embargo el organismo no ha dejado de reparar puede apreciarse alguna redilucidez pero en comparación a lo que existía creemos que es un éxito por aquí vamos a ver otros casos igualmente de lo que mencionamos hace un rato de instrumentos fracturados eso es común también sí lamentablemente y más ahora con el advenimiento de la instrumentación rotatoria aquí vemos un fragmento de instrumento o separación de instrumento tal vez una distancia que algunos podrían considerar un poco corta igualmente en el distal aquí radiográficamente la no adaptación entre la utapercha y el poste sin embargo después de un tiempo podemos ver reparación en comparación a la rebefía inicial con presencia del fragmento aún ahí entonces esto nos quiere decir lo que hemos venido insistiendo uno el endodonciste el odontólogo general tiene que tener la capacidad de crear las condiciones necesarias para que el organismo haga su parte cumpla su papel reparativo y esas no solamente son dentro del conducto sino fuera del conducto como una corona bien adaptada un poste bien cementado a pesar de que radiográficamente tal vez no veamos un límite apical o ideal mejor dicho un poste adaptado a la utapercha pero como dijimos esto no es una ciencia exacta esto es biología entonces aquí podemos ver que la biología ha prevalecido y ha habido una respuesta por parte del organismo me parece que ese instrumento fracturado como que se hubiese sellado ¿no? se hubiese adaptado a ese depende en que momento se fracturó también tal vez se fracturó al final de la instrumentación cuando ya hubo una limpieza y de alguna manera permaneció ahí y el resto que viene por encima de él tal vez de alguna manera selló evitó la contaminación o que la infección permaneciera ¿no? y todo eso se corona con una en este caso con una corona con el sellado a nivel coronario ¿no? la importancia de una restauración definitiva este es otro caso por ejemplo presencia y lesión periapical instrumento separado y después no se logra tampoco remover el instrumento sin embargo se logra obturar y vemos que por lo menos la radiolucidez no es la misma quiere decir que podemos sospechar de que esto está en un franco proceso reparativo interesante pensarlo ¿no? entonces así existe una serie de circunstancias por ejemplo este es un caso típico razonablemente obturado satisfactoriamente obturado sin embargo llega a consulta por ejemplo para restauración o a la facultad generalmente estos los casos los vemos en la facultad en especialidad y tenemos que indicarle al paciente que necesita retratarlo pero como si hace un año me hicieron la endodoncia y me dijeron que quedó muy bien y ahora me dice que la tengo que volver a hacer porque eso queda expuesto al medio bucal entonces aquí se da una filtración en el margen entre la masa obturadora y la pared dentinaria el paciente no continuó con el tratamiento el paciente no continuó o no se le informó la cosa es que acá hay que retratar el diente porque si colocamos un poste podríamos estar dejando el resto de microorganismos en el interior de ese conducto que más adelante podrían aparecer o podrían hacer que aparezca una patología periapical ¿es común hacerlo ver estos casos de los pacientes que se hacen la endodoncia y que con eso creen que ya se acabó todo creen que se acabó todo y lo peor creen que no se le va a volver a formar caries doctor pero yo me hicieron la endodoncia y pensé que ya no se iba a formar caries nuevamente al contrario se puede formar más caries porque el diente no va a tener una respuesta y se va a filtrar su endodoncia que también le costó y al final y va a tener que volver a hacerla porque sería muy triste hacer el poste la corona y que después aparezca lesión y volver a hacer todo nuevamente entonces es deber del odontólogo que realiza la endodoncia informar al paciente que la endodoncia termina cuando se restaura definitivamente el diente y que el cementito que está colocando ahí no es definitivo sí, porque muchos pacientes sí, yo no quiero hacer la endodoncia porque se me fractura pero se hizo la endodoncia y se le fracturó el diente pero usted no continuó con la enfermedad no lo restauró no lo restauró no, que pensé que no señor está mal informada yo tuve que informarle en ese caso pero su odontólogo debe informar que le hice el diente sí, sí, sí muchas veces es por desconocimiento del paciente otra vez es por negligencia lo deja pasar a veces bueno de repente les informan pero ellos de repente no hacen caso entonces en muchos consultorios ya optan por hacer firmar un documento al paciente se está terminando usted debe regresar y si no regresa bueno no somos responsables de lo que pudiera aparecer de acá algún tiempo claro creo que es vital firmar ese documento a los pacientes para cualquier tratamiento para cualquier tratamiento en caso de estos endodoncias así es así fue Sanzardo muchas gracias por venir Sanzardo te esperamos de aquí un mes en septiembre perdón en septiembre para una nueva visita que nos vas a traer otro tema ¿no? sí ahí como conversamos vamos a ver algunos recursos tecnológicos actuales en relación a endodoncia y algunos puntos básicos como es la anatomía la irrigación la aspiración la magnificación sencilla a través de lupas ¿no? y la restauración final de ese diente que como conversamos es el momento que se termina la endodoncia entonces creo que todo eso será una buena oportunidad de conversar en septiembre además también nos vas a traer las novedades del congreso de la sociedad de endodoncia ¿no? justamente estamos escogiendo esa fecha porque el 26, 27 y 28 de septiembre se va a llevar a cabo la jornada de la sociedad peruana de endodoncia la jornada nacional donde hay invitados realmente de nivel mundial que más que una jornada es un congreso internacional en esas fechas entonces vamos a estar ahí presente y lo que intentamos hacer en esta entrevista próxima en septiembre es de alguna manera resaltar lo que va a ser visto o indicar por lo menos con bastante humildad lo que va a ser presentado en septiembre así que todo me va a ser un gusto volver a estar acá ¿dónde te podemos encontrar si queremos llevar un curso contigo en endodoncia? ¿dónde estás editando cursos? bueno tenemos cursos aquí en el colegio odontológico del Perú en la escuela nacional de perfeccionamiento y también el colegio odontológico de Lima en la región Lima también vamos a estar ahí de cualquier manera se da un gusto poder recibirlos los que deseen prepararse capacitarse o actualizarse ya saben amigos hay que capacitarse y renovarse de todas maneras nos vemos hasta la próxima oportunidad aquí en debate odontológico muchas gracias muchas gracias a ustedes nos vemos el próximo miércoles hasta luego chao un próximo miércoles Gracias.